Bienvenidos al avance del capítulo 25 de la telenovela La historia de Juana. Juana está pasando un momento terrible mientras sigue tomando fotos de Gabriel con su esposa y también de Nicolás. Todo esto es una estrategia de Paula para dejarle claro a Juana que debe respetar sus decisiones y su relación. A pesar de todo, Gabriel no sonríe en ninguna de las fotos, pues no está nada contento con el plan. Gabriel le dice a Paula que no pueden ilusionar a Nicolás de esa manera, ya que el niño podría sufrir mucho, pero Paula insiste en que solo es algo temporal, que después de la fiesta Nicolás regresará al orfanato. Mientras tanto, Nicolás está emocionado, cada vez más convencido de que finalmente tiene una familia con la que podrá compartir su vida, sin imaginar que Gabriel tiene sus dudas al respecto. Paula, tratando de calmar la situación, le informa a Gabriel que ya llegaron los demás niños del orfanato y que deben ir a recibirlos. Paula empieza a recibir a todos los invitados que ha convocado para la fiesta, una mezcla de personas que considera importantes y que, según ella, podrían aportar a la causa de ayudar a los más necesitados. Sin embargo, Gabriel se siente incómodo con las apariencias que está proyectando Paula, pues piensa que sus intenciones no son del todo sinceras. Intrigado y molesto, Gabriel le pregunta a Paula por qué hay reporteros en la fiesta. Paula le responde que lo hizo para que todos vean y reconozcan lo que están haciendo por los niños y el orfanato, y que es una gran oportunidad para resaltar sus buenas obras. Mientras tanto, empiezan a llegar las personas del barrio de Nicolás, lo cual atrae la atención de Rogelio y Amparo, quienes están pasando en su carro por el lugar. Rogelio le comenta a Amparo con tono crítico que le sorprende ver a Paula relacionándose con esa gente de clase baja. Sin embargo, Amparo no se queda callada y le lanza una indirecta, preguntándole cómo puede reclamarle a Paula si él mismo anda involucrado con Camila. Rogelio se queda sin palabras, consciente de que su esposa está al tanto de su relación con Camila. En otro momento de tensión, Amparo se encuentra con Camila y, sin pensarlo dos veces, le da una fuerte cachetada. En voz alta y llena de rabia, le grita que se largue, que no puede creer que esté ahí después de haberse involucrado con su esposo. Todos los presentes se quedan impactados al ver la escena y escuchar la confesión pública de Amparo sobre lo que ha ocurrido. Por otro lado, el sacerdote, que confía en las intenciones de Paula, está convencido de que todo lo que ella hace es para el bienestar del orfanato. Con entusiasmo, empieza a decir a los demás que esta celebración es una forma de ayudar a los niños del lugar y que Paula está liderando la causa. Paula, sin perder tiempo, llama a Nicolás y le pide que salude a las personas que están ahí para contribuir al orfanato. Sin embargo, en realidad, a Paula no le importa lo que Nicolás pueda llegar a pensar o sentir, ni lo que la gente puede interpretar, lo único que le interesa es asegurar su lugar al lado de Gabriel. Sin importar las consecuencias, Juana está tomando las fotos que le encargaron, capturando cada momento de la fiesta, aunque no puede evitar sentirse incómoda. Daniela se le acerca y, con curiosidad y un toque de inquietud, le comenta que todo lo que está ocurriendo en la fiesta parece extraño, especialmente con las cosas que está haciendo Paula. Juana, sin embargo, con el ánimo bajo, le responde a Daniela que solo quiere concentrarse en su trabajo y se retira rápidamente, dejando a Daniela y a David hablando a solas. Ambos no pueden evitar preguntarse qué le pasa a Juana, aunque David va más allá y le pregunta a Daniela si tiene idea de quién podría ser el padre del bebé que está esperando Juana. Sin poder evitarlo, David le confiesa que, independientemente de quién sea el padre, él desea ayudar a Juana y hasta le gustaría criar al bebé con ella. Daniela, sintiéndose incómoda con la confesión de David, se queda en silencio, sin saber cómo reaccionar ante sus palabras, amparo, alterada y furiosa, empieza a perder la calma al darse cuenta de que alguien tuvo el atrevimiento de invitar a Camila a la fiesta. En su enojo, arrastra a Camila hacia un rincón apartado, dejando a esta sola con Rogelio, quienes, sin más remedio, se miran incómodamente, sin saber cómo romper el silencio. Mientras tanto, la familia de Juana y varios conocidos llegan a la impresionante casa de Gabriel, invitados por Paula para unirse a la fiesta. Al cruzar la entrada, Josefina no puede ocultar su asombro. Queda boquiabierta ante el tamaño y el lujo del lugar. No solo Josefina, sino todos los invitados están sorprendidos y comentan entre ellos sobre lo hermosa y elegante que es la casa de Gabriel. Manuel, que intenta calmar a su madre, le dice a Amparo que se tranquilice, pero ella, visiblemente furiosa, le responde que es absurdo que le pida que se calme, sabiendo lo que esa mujer está haciendo con Rogelio. En ese momento, Paula entra en la habitación y, buscando apaciguar las tensiones, les pide a todos que la dejen sola con su madre. Una vez a solas, Paula abraza a Amparo, tratando de consolarla y de poner fin a la discusión. Camila, visiblemente molesta, le responde a Rogelio que no tiene derecho a darle órdenes y que, de hecho, ella puede ir a donde le plazca. Dicho esto, se da la vuelta y se va. Justo cuando la familia de Juana llega a la fiesta. Al verlos, Rogelio empieza a murmurar en voz alta, insinuando que esa es la familia de la mujer que pretende quitarle la familia a su hija. La actitud de Rogelio causa incomodidad entre los presentes, que lo observan con disgusto. Justo entonces, Gabriel se acerca y le pregunta a Rogelio por qué necesita actuar de esa manera, intentando apaciguar el ambiente y calmar a todos después de la escena incómoda. En otro rincón, Amparo le reclama a Paula, reprochándole que parece estar tomando partido a favor de Camila. Paula, intentando suavizar la situación, le asegura que no está del lado de nadie, simplemente quiere que la apoye en un momento difícil. Le confiesa que su matrimonio está pasando por una crisis y le pide ayuda para que el evento sea exitoso y poder sobrellevar las dificultades que enfrenta. Con sus palabras, Paula intenta convencer y manipular a su madre para que se ponga de su lado y le brinde el apoyo que tanto necesita. Manuel se dirige a su padre, Rogelio, y le reclama abiertamente por haber traído a Camila, su amante, a la fiesta, algo que considera irrespetuoso e inaceptable. Rogelio, con una frialdad que Manuel no esperaba, le responde que no tiene ningún derecho a cuestionarlo, explicando que siempre ha considerado que Amparo no le dio el hijo que estuviera a la altura de sus expectativas. Estas palabras impactan profundamente a Manuel, quien, asombrado, no puede creer que su propio padre lo trate con semejante desprecio. Mientras tanto, la familia de Juana, sentada en una de las mesas, observa la escena de lejos y murmura entre ellos sobre el comportamiento de Rogelio. No logran entender cómo alguien puede ser tan arrogante y juzgar de esa manera sin siquiera conocer a las personas. La actitud de Rogelio los deja visiblemente molestos y su incomodidad se hace notar en el ambiente. Por otro lado, Juana se encuentra concentrada en su trabajo, ajustando su cámara y organizando los accesorios que necesita para tomar las fotos del evento. En ese momento, Gabriel se le acerca y sin rodeos le pregunta por qué no ha respondido a sus llamadas. Juana, con una mezcla de indignación y dolor, le responde que no entiende cómo se atreve a exigirle algo así cuando, a su parecer, él parece estar perfectamente bien al lado de su esposa. Gabriel, buscando una oportunidad para explicarse, le asegura que está en proceso de separarse de Paula. Sin embargo, Juana no se muestra convencida y le dice que no está bien que ilusiona a Nicolás, dejándole claro que todo lo que están haciendo puede lastimar al niño. Gabriel le insiste que él no está jugando con nadie y que todo esto es una manipulación de Paula, quien busca tener el control de la situación. Aún así, Gabriel le ruega a Juana que le dé algo de tiempo para resolver las cosas y aclarar la situación, prometiéndole que todo se arreglará. Justo en ese momento, Paula se acerca y, con una actitud calculada, crea un ambiente de aparente armonía con Gabriel, queriendo mostrar que todo está bien entre ellos para que Juana no tenga dudas. Luego, Paula se dirige a Juana y le pide, en un tono amable pero imperativo, que se concentre en tomar más fotos del evento. Juana, sin otra opción, se va con Paula, mientras Gabriel se queda, conteniendo su frustración y visiblemente enojado por la manipulación de Paula y la situación que él mismo ha dejado escapar de su control. Poco después, Josefina, preocupada, se acercó a su nieta y, con un tono cariñoso pero firme, le dijo que no intentara engañarla. Podía notar que Juana estaba sufriendo y aguantando su dolor en silencio. Juana, tratando de disimular, le respondió que estaba bien y que no le ocurría nada. Sin embargo, Josefina fue directa y le dijo que sabía que su nieta estaba enamorada de Gabriel y que, aunque fuera difícil, debía olvidarlo. Juana se tensó y, nerviosa, le pidió a su abuela que no hablaran de ese tema en ese momento. Sin querer dejar las cosas así, Josefina aprovechó para contarle algo que había sucedido al llegar a la fiesta cuando ella y el resto de la familia entraron, escucharon a Rogelio gritar, señalándolos como la familia de la mujercita que quiere quitarle el esposo a su hija. Las palabras de su abuela dejaron a Juana profundamente impactada y sin palabras. Josefina, preocupada por el futuro de su nieta, le aconsejó que pensara bien en las decisiones que estaba tomando, recordándole que cuando naciera el bebé, ambos sufrirían las consecuencias de aquella situación. Juana, sin poder aguantar más la presión, se alejó con lágrimas en los ojos. En ese momento, Jenny se acercó a su madre, Josefina, y con preocupación le preguntó qué era lo que había pasado con Juana. Paula, impulsiva y rencorosa, se acercó a la familia de Juana, soltando comentarios hirientes. Con una risa sarcástica, empezó a llamar los pobres diablos, muertos de hambre y a burlarse de sus ropas, disfrutando de cada palabra. Felipe, con calma, le pidió que no insultara, pero Paula lo ignoró y le sugirió que se mirara al espejo antes de intentar defenderse. Jenny, conteniendo la rabia, respiró profundo y, con un tono firme, le sugirió a todos que mejor se marcharan, a lo que Paula respondió con una expresión de desprecio, sin decir nada más. Por otro lado, Rogelio intentaba acercarse a Amparo, pero ella lo rechazó de inmediato, mirándolo con desdén y diciéndole que era un asco. En ese momento, Enriqueta intervino, preguntándole a Rogelio qué estaba haciendo y expresando su deseo de que las cosas con Amparo se solucionaran. Sin embargo, Rogelio, en lugar de responderle con seriedad, empezó a coquetearle, sin darse cuenta de que Felipe los observaba de lejos, notando la actitud cínica de su padre. Mientras tanto, Camila intentaba limpiar su reputación. Con tono tajante, aseguraba a sus compañeras que Amparo estaba exagerando y que entre ella y Rogelio no había nada. Las mujeres intercambiaron miradas, sin saber si creerle o no. En medio del evento, Paula trataba de aprovechar el momento para otorgarle todo el crédito a Gabriel ante las cámaras, insistiendo en que había sido el quien organizó y coordinó cada detalle. Gabriel, con una expresión tensa, negó rotundamente su implicación y le pidió a Paula que dejara de manipular la situación. Sin embargo, Paula continuó con su discurso, lanzando indirectas que apuntaban a Juana, insinuando que Gabriel siempre ayudaba a las mujeres embarazadas y sin recursos, tratando de hacer que Juana dudara de Gabriel. Camila, notando la tensión, se acercó a Juana con una sonrisa malévola y, en tono bajo pero cargado de veneno, le susurró que abriera los ojos, sugiriéndole que Gabriel y Paula solo la estaban manipulando y viéndole la cara de tonta. Juana, visiblemente herida, miró a Gabriel, quien estaba a unos pasos de distancia observándola con una mezcla de incomodidad y tristeza. Enriqueta, aún escondida bajo la mesa, finalmente no pudo soportar más el encierro y, al intentar salir, se encontró cara a cara con Felipe. Sorprendido, Felipe le preguntó por qué estaba huyendo de él, a lo que Enriqueta, digna, respondió que era una mujer seria y no quería ser motivo de habladurías. Explicó que no le gustaban los chismes ni la atención innecesaria, especialmente en público. Felipe, serio pero decidido, aclaró que Yadira no era su novia y que no debía preocuparse por rumores sin fundamento. Enriqueta, aún incómoda, intentó mantenerse firme en su postura, pero Felipe, sin decir más, se inclinó hacia ella y le dio un beso inesperado, dejando a Enriqueta desconcertada y a la vez profundamente conmovida. Juana sentía el peso de las palabras de Paula, quien había logrado sembrar dudas y angustia en su corazón. La escena del beso entre Paula y Gabriel la había dejado confundida y no podía sacarse de la cabeza las insidiosas insinuaciones de Paula. Justo en ese momento, Paula apareció frente a ella con una sonrisa altiva y desafiante, diciendo que era la hora de la verdad. Con un tono frío y calculador, Paula le preguntó a Juana qué sucedía realmente entre ella y Gabriel. Sin embargo, Juana le pidió, con la voz rota, que se alejara, dejándolo a él sin palabras y confundido. Gabriel se acercó a su tío Carlos, confesándole su hastío por el espectáculo que Paula había montado. Carlos intentó tranquilizarlo, recordándole que la fiesta estaba por terminar y pronto todo se calmaría. En ese momento, el sacerdote que oficiaba el evento se acercó a Gabriel para agradecerle por todo lo que había hecho y mencionó, con una sonrisa de aprobación, que adoptaría a Nicolás. Gabriel, furioso, corrigió al sacerdote, explicándole que eso era una mentira más de Paula y que, de hecho, estaban en proceso de divorcio, por lo que no adoptarían a nadie. El sacerdote, impactado, no supo qué responder, mientras Gabriel se alejaba, dejando a todos con una sensación de incomodidad y desconcierto, David logró sacar a Juana de la fiesta sin que nadie los notara, llevándola a un lugar tranquilo y acogedor donde ella pudiera calmarse. Juana, visiblemente afectada por todo lo ocurrido, dejó salir sus frustraciones, diciéndole a David que ya estaba cansada de ser blanco de burlas y humillaciones. Él la escuchó en silencio, mostrando empatía, y, cuando vio la oportunidad, la tomó de las manos y se le acercó con una mirada sincera. David le confesó que, a pesar de las circunstancias, él estaba dispuesto a estar a su lado y a criar al bebé como si fuera propio, si ella así lo deseaba. Juana, sorprendida y conmovida, no supo qué decir, solo pudo observarlo, agradecida, mientras una leve esperanza surgía en su mirada. Mientras tanto, en la fiesta, Yadira armó un gran escándalo al ver a Felipe con Enriqueta. Sin importarle las miradas de los demás, comenzó a gritar que nadie le quitaría a su novio, poniendo a Enriqueta en una situación incómoda. Carlos, viendo la escena, intervino y se llevó a Enriqueta antes de que la situación se saliera de control en medio del alboroto, Nicolás y los niños del orfanato se las ingeniaron para activar las regaderas del patio, y en cuestión de segundos, el agua comenzó a salpicar a todos los invitados. Los niños corrían riendo, emocionados por la travesura, mientras los adultos intentaban evitar el agua. Paula, indignada por el caos, gritó que esos niños eran unos salvajes, acusándolos de arruinar su fiesta. Gabriel, entre el tumulto, buscaba desesperadamente a Juana, preguntándole a Tania si sabía dónde estaba, pero Tania negó con la cabeza, y Gabriel se quedó sin respuestas. Josefina se acercó a Gabriel y, con tono firme, le preguntó cuándo pensaba dejar en paz a Juana, señalándole que ella ya había pasado por demasiado. La familia de Juana se sumó a las críticas, pidiéndole a Gabriel que la dejara tranquila, dejándolo sin palabras y profundamente avergonzado. En otro rincón del jardín, Paula se quejaba amargamente de cómo el evento había sido un desastre. Rogelio intentó consolar a su hija, pero Paula, frustrada, le gritó que se fuera, sin interés en escuchar sus palabras. Rogelio, resignado, le dijo que había advertido a Camila que no asistiera a la fiesta y, al no obtener respuesta, se marchó, dejando a Paula sola en su rabia y desconsuelo. Mientras tanto, David llevó a Juana a su casa, donde intentó hacerla sentir segura y escuchada. La conversación entre ellos fluyó con sinceridad, y David, queriendo demostrarle sus sentimientos, le reiteró que estaría a su lado. La promesa de alguien dispuesto a cuidarla y protegerla resonó en el corazón de Juana, quien por primera vez en mucho tiempo sintió un alivio sincero en medio de tanta confusión. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.